Le han quitado el fuego amigo, ¿no? Sí, le dio sin querer, fue un tirito de estos de... Como cuando jugabas en play, que sin querer dejaba el mando apoyado y cruzabas... ¡Eh, eh, eh! ¡Un mítico eso, eh! A mí me pasaba, pero con la caveira dejaba los 5 inju, dejando en el suelo, dejando el mando apoyado. A mí me suele pasar en PC también, que dejo los 5, pero... Menos mal que no lo corrigieron, fallos. Espera, hay uno en verde, hay uno en verde. ¿Pero a dónde vas? Si me vas droneando. Claro que lo veo, bro. Me lo cargo al de verde, ¿eh? A mí este entry no me gusta, eh. Tiene cepo, es una frost, eh, mi hermanito. Que cepo, ni que cepo. Hermano, se me olvidaba que eras Candy Music, creo. Ahí está. Corta ahí atrás, me la suda. Bueno, planto, ¿vale? ¡Hostia! Candy, si la droga tuviese nombre, se llamaría Candy. Bueno, Francisco. ¡Nighty! Perdón, Candy. Vete fuera, vete fuera. No me droopedes. Sigue, yo estoy muy lejos. Voy contigo, me quedo aquí. Ah, ya está Soraki para ganar la partida. Entra, 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 porque se complica el rollo, eh. Esto va a complicar, tío. Esto va a complicar, tío. Eres una music. Ninety. Lo rajo. Lo muyo. Dejalo, déjalo. Vamos ya. Un guantapasso. 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 ¿Cómo? ¿A qué le has dado? No sé. Me asusté, mira, amigo. Me asusté y el ratón muy fuerte. Mire, mire, mire. ¿Se ha disparo al aire? Hostia, chaval. ¿Camión? ¿Y se disparo? Si te lo montas bien, un camionero gana una pasta, eh. Hombre, también paga una pasta, pero te lo montas bien. Yo he escuchado camioneros... En Holanda, ganaban una pasta, loco. Pero claro, venían desde... Desde Italia, pasaban por no sé dónde, volvían a... No sé dónde. Nah, ganan bien los internacionales, porque mi padre es camionero de 35 años y no se vea. Sí, sí, pero porque eres... porque eres de España. Al fondo, al fondo. Oh, Dios mío. ¡Está pronto! Me ha podido la... Ja, 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 ja. Las ganas de matarlo. Tiene que haber esperado. ¡Modo peruano! ¿Me podéis dronear? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No puedo. No puedo. ¿Es el de más tirado el prime? Poco se habla, eh. ¡Está hoy escalando! Hay uno, eh. Son muy malos, tío. Hay uno en main, eh. En la entrada. Le hice algo, le hice algo. Puedes a ir a ti. ¿Dónde está el guiri? Le guiri. Estás un poco jodido ahí, eh. Modo peruano. Mi hermano. Durante una vérgola. Me han fallado, eh, Rubén. Me han fallado. Lo han mullado. Lo han mullado. Tengo una kill en la puerta, eh. Me han fallado. Me estaba diciendo ya, Patricia, que si se venía ahí, jodido el sábado. Me he hecho que no. ¿A quién me llevo yo? No veas la knock. A loco. Aikido, man. No tienes nadie, no tienes nadie ahí, eh. Hay un kayaks. Sí, sí. Ha entrado uno por aquí, eh. Pin, no lo veo. Un kayaks en la puerta de calle. Sí, se acerca a ti. Sí, se acerca gachao. No sabe que estás ahí, eh. Pues está mirando la ventana. Sí, sabe, sí, sabe. Ah, sí, sí. Sí, piquea abajo. Te está piqueando. Junto aquí arriba. No lo sabe, eh. No lo sabe, no lo sabe. Espera, aguanta, aguanta. Se va, se va. No, se va. Sabe que estás ahí. Se ha ido, se ha ido a ti. Se está yendo. Se está yendo, eh. Vale, el A en aqua. En aqua. Hostia, Gandhi. Te loco. Te loco, hermano. Te digo que me sabió, me... Me sabió, ¿sabes? Me supo muy mal. Va, Bastillo. ¿Te has visto los vídeos? Chiquita liada. Te piqueza, te piqueza. Te piqueza, te piqueza, tío. No, no puedo. Es que no puedo con él, tío. Si usabas el ballista, tienes ansiedad. Literal. Y posiblemente meriendas en el McDonald's. Hostia, pues... Hostia, pues ahora quiero ir al Burger King. Pensé en el Burger King de las hamburguesas que me mandaba esta. La Pink Bacon esa, madre mía. Tienes pareja, ¿no? Yo soy feliz. Fíjica está, tío. La cuenta de Twitter de Rainbow acaba de publicar. La operación Sword Ride es la más grande... La season más grande de todo Rainbow Siege en años. No sé yo, eh. Es tocha, pero... Yo creo que... Más tocho cuando salieron tres agentes, mapa... Eso era más tocho. Una de las más grandes yo creo que fue la de Outbreak. Yo soy feliz. Toda la gente que tiene pareja está amargada. Ando caminando. Está arriba, arriba. Y eso es una realidad. Igual está nada en medio. Yo soltero solo me amargo cuando se me cae la taza de café por la mañana al suelo. Ah, ¿cuándo? Porque hoy me ha pasado. Hoy me ha pasado con la comida. Se me ha caído la mantequilla. Yo me cago en mi puta vida. Pero ya está. Una mierda. En plan... Literal. Decidí a ser feliz. ¿Un agujero? Yo he probado las dos experiencias y me quedo con la de Sol. En Amorance es muy bonito. Pero hay que... Me ha acabado de matar a Walvan. No. Me ha acabado de matar a Walvan. Me ha matado Walvan, entiendo buen tío. Te necesito... George. ¿Qué hacemos? Sí. Antes falta... Mono Giorgi. Giorgi el mono. Voy para allá. ¿Qué haces mal? ¿Hay Claymore en la window esa? Vale. Yo tengo ventana de recepción. Ando, ando. Ando caminando. Pues de mageneto... Atriqueando, creo. Sí. Mándale otro ahí que tiene... Vale, vale. Vale. Fin. Van. Tuki. Si no la ponen... Joder. Espera, espera, espera. Se mató al bandit. Se mató al bandit. Ahí está. Eso te voy a decir, tío. Matamos al bandit y ya está. Creo que se va a poner una... Ah, ahí en el bridge. Y se le frisea en medio del bridge. Pobrecito, mi hermano. No, pobrecito, ¿no? Que se compre un ordenador. Sí, se va por el ordenador. Que no sea pobre. Un rainbow. Dejo... Andy, meto ability para adentro, eh. No hay nadie, Andy. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Andy, en la esquina de chonda. En la esquina de cochina esta. En la esquina de honda. Hay uno en printer, ¿vale? Vamos, Andy. Lo matamos, lo matamos. Lo matamos, lo matamos. Te acompaño. Ven para acá, coño. Porque parece que mis balas chocan contra el veneno, tío. Parece que no atraviesan las balas. Qué cojones. Está aquí, eh. ¿Dónde está aquí? El guarden se puso la ability. Está ahí, a la izquierda, bro. Está tumbao. Me duele más tonto, bro, que un palo amarillo. Un buen temigo lo ha agachado. Detrás del escudo. No te mira, creo. Cuidado que no hay una ELA. Muerto de la ELA. El otro está. El otro está. El otro está. El otro está. El server, el server. Qué buena, qué buena. Ando, ando. Ando caminando, ando, ando. Y es cuando la gente se te tumba y no lo ves por la mira, tío. Yo estoy reforzando que se nos cuelan siempre por aquí. Y... Tienen nomads. Esa es buena. Tienen, no sé qué es eso, pero tienen eso. Eso. Exponean por construcción. Rompo el... Bueno, voy a penearla porque esta cámara es buena mía también. Sirve por menos que nada. Ponen nomads. No se va a quedar, eh. Ah, está más preocupado. Están con ustedes, eh. Sí. Perfecto. Yo me voy a esconder en mi sitio típico, típicísimo. Super típico. Sí. Aquí dos. Están fuera del bridge. Bueno, yo droneo por fuera del bridge todo el rato. Full pineo, mira. Oiga, es Ivana, eh. Ponle, ponle, ponle a gusto. No te tiene nada. Una Ivana? Sí, sí, sí. Solo Ivana, eh. Sí, sí. No voy a abrir con ser. Muerto. Muerto. Muerto alguien en el tejado. Podéis matar a Maverick. Maverick está a la derecha, justo. Abriendo. Sí, bueno, pero no puedo piquear porque está abriendo fatal. Nooo. Me han roto mi drone. ¿Printer? Está en punto. Está en punto. Tres de vida. ¿Por dónde entró? Eh, ático. Eh, pasarela. Cuando es la primera vez que se daba un objeto sexual, en el bautismo... Más gente en punto, más de uno. Muerto uno. Quédate ahí, Maverick. Hay uno injured. Bueno, muerto ya. Beru, yo que tú... Bueno, intenta rajar una kill. Te tengo eso, te tengo eso, Beru. Te lo tengo. Hay uno en gris, uno en gris. Si no, aborta. Aborta a la derecha, ¿vale? Claro, claro. Yo que tú me piro ya, hermano. Claro, bro. Es que no hay oro, no hay... Eh, tienes que oír. Estamos diciendo que te están dando por el bridge. Y que estás en gris. Tienes que pirarte. Eso merece un besito. Vamos a jugar por la puta kill. Pues nada, me voy. Son tuyos, eh. Tienes que irse, eh. Claro. A ver, si van volados para allá sin tiempo, tienes Kapkan. Acuérdate de eso. Y ahí te puedes rascar una kill, eh. Yo creo que ese Kapkan doble se lo comen, eh. Si, para... Ya está bajando uno ya por ahí, eh. Por esos alambres, el Maverick. Además no me tienen pineado. No saben quién soy. Y atrás tienes Kapkan también. Ah, no sé que entran... Si entran por radio o no. Va la Sofía. Injur. Injur. La barra... Dale a Wallvan, dale a Wallvan, que le den por el culo. Dale a Wallvan. Se come Kapkan. Buenísimo, niño. Qué buena. Qué buena. Cuanto pistola es el Kapkan, quería darle a Wallvan. Vamos a ver... Exacto. Buenísimo. Estaba... No sé. Hoy he visto la peli esta... Joder, que está dando mucho que hablar. La... ¿Cómo se llama? Terrifier. Del payaso ese. Es gore que flipas, loco. Es gore como el coño. He visto la primera... Que es puta serie B, además. La segunda es peor, hermano. La segunda es peor. ¿Dónde están estas películas? La de Terrifier 1 está o en Prime Video o en Youtube. En Youtube está. La entera puedes ver en Youtube. Me parece curioso que estés en Youtube porque... Un poco violenta. Es una locura. Es que... La segunda es peor. Yo he visto partes de la segunda que me dejaron... ¿Qué cojones? Pues yo la segunda quiero verla. Porque a mí el cine gore cuando me apetece y tal. Está guapo. Está guapo. De vez en cuando... La última es la 3, ¿no? Terrifier 2. Y luego hay una precuela que se llama... Halloween... No sé cómo sé. Halloween Eves o algo así. Estamos muchos fuera de punto, ¿eh? Yo aviso. ¿No aviso? No has traído. Pesado el culo. Ese... Eso de detección de punto no me gusta nada, ¿eh? Andy, vives con miedo, mi hermano. Estoy solo en punto, como pano. Ya no. Tengo a mis hora. Ay, qué susto. ¿Y la rotación qué? Pues ninguna. Que cree que... Dafcat, dile a tu esposa que se relaje un poco, ¿eh? Esos rozas 3. Y Doran. Es leds, ¿vale? Jejeje. La de Halloween... O sea, la de Halloween. La de Madrid, joder. Y la de 4, tío, lo podría haber usado. Están dos afuera del bridge ahora mismo. A la parte derecha. Y otro en puerta de gris. Trace bridge y otro no sé dónde está. Vale, el otro está en la ventana esta. Los cuatro afuera del bridge. La que está pineando. Hermano. Hermano, cómo puedes matarme. Joder. Buenísima, amigo. Dos en la brecha. Ay. No hay nadie cercano. Beru, puedes correr. Tira corriendo, tira corriendo para él. Beru. Ya no, ya no, ya no. Ya es complicado. Buah. Pero igual le compensa. Si detectas a los dos dentro, corre para él, eh. Yo tengo el C4. Beru. Corre, corre para él, corre para él, tú, Beruiano. Corre, corre. Agárrate tú el... El jugador. C4 es de abajo. Claro, claro, claro. Pero agárrate los testículos, que te vas a morir. Sí, me muero, es que... Están chutando, eh. En B punto. Lanzando en B, os da tiempo. Podéis llevaros una kill, eh, aunque sea. Yo tengo C4 para ese pulse. Sí. Eh, aquí. En el ping. Injured, Injured. Ostias. Imagino por la puerta de Verdes, cuidao. Oh, coño, joder. En Verdes, bajando. Arriba de Verdes. Buenas. Creí que era el punto cadáver ese, tío. GG, my guys. Que estaba ahí tumbado. Pasa gala. Después de que tienen al punto, ¿no? Me cago en yo. No, pues no estaba Injured ese, eh. Porque me dio la kill con el segundo C4. Salió perfecto, salió perfecto. Sí, perfecto. Qué buen equipo. Seron mal la nomad, tío. Les puedo hacer runout. No, pero descarga 20 gigas. No, pero descarga 20 gigas. No, pero descarga 20 gigas. Sí, perfecto.